En este verano, mi mascota, clínica y espacanino, consiente a tu engreído. Para esta temporada, te ofrece servicio de baño grooming, peluquería, corta de uña, corta de pelo, limpieza dental y auditiva, profilaxis dental. Mi mascota, clínica veterinaria y espacanino, brindamos ecografías para que sepas el número de crías, tiempo de gestación y posible fecha de parto. Descarta otras enfermedades, atendemos emergencias, venta de casas, camas, bolsas de viajes, juguetes, ropa, alimentos balanceados. Visítanos en Jirón José Olaya 752 y en Manuel Ruiz 636.